¡Verdidos en un guión! Vestidos, acorde con la ocasión Fui antes, persona o rol Quien sueña, sin circunstancia o yo Multiformes y caretas Secuestran bajo cuerda mi intención Yo tengo mis ideas Llevadas a contexto Se vuelven carne de fuego Me juro Fidelidad Conjuro Que añoro Que ignora A la necesidad Uniformes y caretas Secuestran bajo cuerda mi intención Yo tengo mis ideas Llevadas a contexto Se vuelven carne de fuego Uniformes y caretas Se encuentran bajo cuerda mi intención Yo tengo mis ideas Llevadas a contexto Se vuelven carne de fuego Tengo mi propio Judas en mi interior Nadie que me traicione mejor que yo Cuéntame un chascar Cuéntame un chascarri Yo lo adoptaré Como evitación Para este sitio Uniformes y caretas Secuestran bajo cuerda mi intención Secuestran bajo cuerda mi intención Yo tengo mis ideas Yo tengo mis ideas Llevadas a contexto Se vuelven carne de fuego Conjuro 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 Gracias.